Yo quisiera salir de este vicio Que me va destruyendo por dentro Tengo penas y muchas decepciones Ya no aguanto este sentimiento Yo la quise y la sigo queriendo Y me lleva mucho la tristeza Sufro mucho porque no la tengo Quiero ahogarme con tanta cerveza He tratado de olvidarla y no puedo Que con llanto no puedo sacarla En mi mente existen los recuerdos De esa ingrata, bonita y tan falsa ¡Qué poca suerte la mía! No pensé que la amara yo tanto Se me metió como una espinita Y mi corazón está sangrando He pasado los días pensando Pa' saber lo que tú estás haciendo Si tienes otro amor a tu lado ¡Qué desgracia lo que estoy sintiendo! He tratado de olvidarla y no puedo Que con llanto no puedo sacarla En mi mente existen los recuerdos De esa ingrata, bonita y tan falsa ¡Qué desgracia lo que necesitas! ¡Sí!